Hola, buenos días. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por asistir el día de hoy. Sé que todos estamos un poco cansados, ya estamos casi finalizando la semana. Y normalmente teníamos un excelente evento social el día de ayer. Y bueno, para no alargarlo mucho más, quiero, no sé, llamar a un amigo de la casa que ha participado nosotros en diferentes oportunidades en los eventos de la CIC. Ha expuesto en otros espacios en estos eventos, que es el señor Gregorio Manzano, quien es jefe de redes de Reaction de la Red Académica de Venezuela. Y bueno, ha sido promotor de IPV6 en el país y en otros ámbitos. Él específicamente va a estar conversando sobre una iniciativa comunitaria que se llevó a cabo en Venezuela para impulsar el despliegue de IPV6. Bueno, habiendo dicho eso, por favor, Gregorio. Buenos días. Buenos días. Bueno, primeramente agradecimiento, Alejandro, por la oportunidad que nos está brindando a una serie de profesionales y estudiantes de Venezuela que hemos llevado a cabo la iniciativa para el despliegue de IPV6 en el país. Gracias. Parte de la agenda, la agenda está conformada por los antecedentes que llevaron a lo que nos llevó a hacer esta iniciativa para el despliegue de IPV6 en Venezuela. También describiré lo que es el grupo de trabajo de IPV6 para Venezuela, cuál es el marco legal por el cual queremos empujar, impulsar el despliegue de IPV6 en el país, cuáles son nuestras futuras acciones a llevar y las referencias para la disposición de todos ustedes. IPV6 en Venezuela tiene 10 años de existencia, 11 años de existencia para ser exactamente. Entre el 2004 y el 2005 comienzan las primeras asignaciones del ACNI, tanto a la Red Académica de Venezuela como a Bitinlatán de Venezuela. Se celebra el primer evento de IPV6 en el país, por parte del ACNI, igualmente conjuntamente con la Red Académica de Venezuela de Reaction. Entre el 2005 y 2006 se hace el despliegue de IPV6 dentro de la Red Académica a nivel del core y de usuarios finales. Entre el 2006 y 2007 hay una cantidad importante de asignaciones a otras instituciones científico-académicas, en este caso 2006 y 2008, perdón, entre 2007 y 2008 también, se presentan, se realizan las primeras conexiones internacionales, tanto a Internet comercial como a las redes avanzadas, en este caso a Red Clara e a Internet II. Esto de la Red Académica de Venezuela de Reaction. Muy importante que se celebra también el evento del ACNI 10 en Margarita. Se levanta la primera conexión IPV6, el primer PIRING IPV6, gracias porque, bueno, en ese momento Alejandro y yo conversamos, para levantar el PIRING entre Reaction y Bitinlatán. Entre 2009 y 2011 hay una cantidad de asignaciones importantes, a lo más importante, valga la redundancia, más importantes proveedores de acceso a Internet en el país. En el 2012 hay un movimiento importante, tanto en la... O sea, hay un primer intento, una iniciativa para darle una iniciativa, un marco legal al despliegue de IPV6 en el país. Se celebra el foro de transición IPV6, tanto por Reaction, conjuntamente entre Reaction y LACNIC, pero había un problema. O sea, lamentablemente el tráfico era un poco mayor al 0%, generado en ese momento por la Universidad Central de Venezuela, como lo hace hoy en día. Pero en el 2014 nos preocupamos. Oye, teníamos que hacer algo, teníamos que... Había que darle algún tipo de impulso legal al despliegue IPV6, y debía forzarlo a realizarlo, a hacer el despliegue en el país. Diferentes actores del ecosistema de Internet nos preocupamos por llevar esta iniciativa de un marco legal, no, por supuesto. ¿Quiénes éramos en ese momento los que llevamos este impulso? Particularmente, bueno, tanto la RECADMICA de Venezuela, la comunidad de usuarios, como ven la parte de abajo dentro del ecosistema de Internet, principales universidades nacionales, que están en el lado inferior derecho. Internet Society de Venezuela también nos apoyó para esta iniciativa. El gobierno de Venezuela también estábamos involucrados. Igualmente, el ACNI y Alejandro también nos acompañó en esta importante iniciativa junto con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y el NIC de Venezuela. Como verán, bueno, esto es una iniciativa basada en múltiples partes interesadas. Fundamentamos y creamos unos estatutos para el funcionamiento y el ordenamiento de la operatividad del Grupo de Trabajo IPV6. Aquí está el link. Y definimos el mecanismo de autosustentabilidad, o sea, no depender de terceros fondos para poder llevar a cabo esta iniciativa y sus acciones correspondientes. Como decía anteriormente, nuestro objetivo es darle un impulso, un marco legal al despliegue IPV6 en el país, que esto sea un espacio de discusión permanente, involucrar a más personas, involucrar a más actores del ecosistema de Internet de Venezuela, sensibilizar a la comunidad, porque la comunidad en general no conoce del tema, entonces hay que darle... Y otros actores tampoco no lo conocen mucho, hay que sensibilizarlo al respecto y por supuesto generar talento humano, generar actores multiplicadores del conocimiento de IPV6. La idea es que, o sea, tenemos una escasez importante, como en muchos países de Latinoamérica, una escasez importante de profesionales en IPV6. Entonces, nuestra idea justamente es esto, es darle el impulso. ¿Qué nos llevó a trabajar nosotros el Grupo de Trabajo de IPV6 de Venezuela? Por supuesto, la finalización del stop principal de dirección de IPV6 administrado por la Guayana, el agondamiento de espacios de dirección de IPV6, la lamentable falta de soporte IPV6 en diferentes redes de proveedores, a pesar de ya tener bloques asignados, y no existía iniciativa, no existía preocupación, no puedo decir con propiedad, no existía preocupación por diferentes actores que deberían haber estado involucrados en este momento, por eso nosotros llevamos esta iniciativa. Estos son los primeros pasos, bueno, creamos una lista de correos, empezamos a realizar unas reuniones virtuales y presenciales, creamos un sitio web, ya lo describiré, creamos una wiki también con la información correspondiente de esta iniciativa comunitaria, también por supuesto, bueno, incursionamos en redes sociales, nosotros mismos realizamos las labores correspondientes en la administración, y bueno, empezamos a realizar una serie de difusiones, una serie de talleres y conversaciones, conversatorios, sobre la importancia de la, digamos, de esta iniciativa. Me permito colocar aquí los nombres, varias de estas personas están aquí presentes, tanto Alejandro Acosta como Alfredo Mackenzie y Movistar, aquí hay diferentes profesionales, tanto de redes académicas, tanto de proveedores privados, los que conforman también la lista, comunidades de usuarios, el Instituto Nacional de, digamos, de cooperación educativa, comunidad de usuarios de Debian, de software libre, fabricantes también de tecnología, como lo pueden ver en la lista aquí, y otros actores de, digamos, de la parte del gobierno de Venezuela, y otras universidades del NIC de Venezuela también, muy importante su participación. Bueno, esta es la página web que nosotros creamos, la página web, esta es, digamos, la página principal, tiene diferentes secciones con noticias importantes, la descripción del proyecto, su importancia, ¿ok? Una wiki con la información correspondiente de la iniciativa, de la descripción del marco legal que le queremos dar, enlace de interés relacionado con el tema del IPV6, la importancia del IPV6, porque hace el despliegue, las descripciones técnicas, y, bueno, la política pública la desarrollamos con la idea de darle un impulso, digamos, al protocolo, hacer la adecuación, las adquisiciones de tecnología, las adecuaciones de infraestructura, las configuraciones de servicios y redes, por supuesto. Hemos creado una discusión abierta, la discusión está permanente, ya hicimos una primera celebración para darle, digamos, el toque, la definición principal, final de la iniciativa, ¿ok? Hicimos un acto público, un foro de gobernanza de internet que hubo en Venezuela, hicimos una entrega formal del, digamos, del votador, de la política pública. Por supuesto, está basada en diferentes políticas iniciadas en otros países, en las cuales celebro, particularmente la de Ecuador, Cuba y de España. Como verán, está basada sobre múltiples partes interesadas y está orientada a entes del Estado, fabricantes, importadores, exportadores, comercializadores de productos y tecnologías de información. ¿Cuál es lo relevante de esta propuesta de política pública? Exigir a las instituciones del gobierno de la Administración Pública Nacional la implementación y el despliegue de IPv6, las configuraciones de servicios e infraestructuras. Por supuesto, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones garantiza la certificación o homologación de equipos sobre IPv6. por supuesto que también la CONATEL que lleve el impulso de solicitar los proveedores de acceso a Internet el despliegue del protocolo y las adecuaciones correspondientes. Está basada, por supuesto, en varias gacetas oficiales, varios segmentos, digamos, varias leyes de Venezuela, por supuesto, tanto el acceso a Internet como el desarrollo y utilización de nuevos servicios y redes y tecnologías. Por supuesto, también está basada, hemos tomado parte de lo desarrollado en Ecuador, de lo desarrollado igualmente en Cuba, ¿ok? Desde el punto de vista legal. ¿Cuáles son nuestras próximas acciones? Consolidar al grupo de trabajo IPv6 como un espacio de discusión permanente, llegar a más espacios, llegar a más actores, llegar a más segmentos de la sociedad tecnológica del país donde que desconocen este tema, desconocen la importancia del despliegue del protocolo, por supuesto, continuar las actividades de difusión y formación de talento humano sobre IPv6 e incorporar más actores, ¿no? como decía anteriormente, llegar a esos espacios carentes de la información sobre IPv6 y la iniciativa. Claro está, tenemos que seguir con organismos, seguir trabajando con organismos para impulsar la formalización, la formalización del marco, concretar el marco legal del despliegue IPv6 en el país para que sea ley. Y bueno, las referencias que están, me siento orgulloso que las referencias, en este caso, es material humano, 100% venezolano, aquí están, tanto del grupo, está aquí el link, a disposición de todos ustedes, y por supuesto la lista de discusión para los que se quieran incorporar, ¿no? Bueno, mi agradecimiento a Leandro por la oportunidad que nos ha brindado, por supuesto a LACNI también tengo que agradecerle y al comité de FLIP IPv6 2015, a Rodrigo de la Paz también le tengo que agradecer y de ICAN por la oportunidad que nos brindó para poder estar aquí presente y por supuesto a Cristiano Flaherty de Internet Society, mi más sincero agradecimiento y estoy a la orden para cualquier pregunta aquí o cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gregorio. ¿Alguna pregunta? Al señor Gregorio Manzano. Bueno, yo, como siempre, y es mi costumbre, este, si te tengo una pregunta, ¿no? Y tradicionalmente esta pregunta también se la hago a las personas que en muchísimas oportunidades se colocan y exponen, es sobre algún error que tú hayas percibido en el proceso que tú cambiases, que pudieses pensar, puede ser un aprendizaje para otro país. la comunicación es primordial, de por sí, esto no hubiese sido posible hace cinco, hace siete años, o sea, porque sea un proveedor privado no conversaba con alguien del gobierno o alguien de la comunidad científico académica, no conversaba con algún tipo de actor que estuviese involucrado con el despliegue de IPVC y cualquier otro tipo de tecnología, esto ha sido una realidad, esto no hubiese sido posible hace cinco, siete años, la falta de comunicación, este es mi consejo, o sea, tenemos que conversar, somos el mismo país, o sea, oye, creo que es primordial que entre nosotros mismos impulsemos las cosas y hagamos innovación, arreglemos lo que se tenga que arreglar, mejoremos lo que se tenga que mejorar y por supuesto, bueno, particularmente en el caso de IPVC y como también hemos realizado, hemos levantado piddings en Venezuela, cosa que tampoco hubiese sido posible hace diez años, o sea, y esto ha sido gracias a la comunicación, ese es mi consejo, particularmente. Ok, excelente consejo. Bueno, un fuerte aplauso a Gregorio Manzano por su posición. Bueno, ahora voy a llamar al señor Jean Pietro Lavado de Cisco System, él va a conversar sobre segment routing en IPV6, Jean Pietro es graduado de la Pontífica Universidad Católica del Perú y especializado en telecomunicaciones, posee dos certificaciones SCIE, de routing, switching y de service provider y más de 12 años de experiencia en el área, ¿no? también es esposo, padre, músico y programador aficionado. Gracias, Jean Pietro. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo, bueno, inicialmente esta presentación la iba a dar Hernán Contreras, un colega mío de Chile, él no pudo venir, así que yo lo estoy reemplazando. él quería contarles sobre segment routing, segment routing es una nueva forma de hacer enrutamiento, así que pienso que es muy importante que todos estemos al tanto porque cambia mucho de lo que venimos haciendo día a día en las redes de operadores, sobre todo. Propone cambios muy beneficiosos para la operación, para poder simplificar sobre todo la ingeniería de tráfico de las redes. Y en particular me voy a enfocar en segment routing para IPv6, que es lo que nos trae aquí. Primero voy a resumir en qué consiste segment routing porque IPv6 no es el único tipo de red sobre el cual puede aplicar la tecnología. De hecho partió para ser aplicada sobre una red de MPLS basada en IPv4. Consiste en tener un mecanismo de ingeniería de tráfico más sencillo del que tenemos hoy. Hoy los operadores para hacer ingeniería de tráfico tienen diversas formas no tan flexibles a través del protocolo IGP que estén utilizando y algunas más flexibles como ingeniería de tráfico con MPLS pero a la vez no tan sencillas de operar. Segment routing propone un cambio en el rutamiento para hacerlo desde la fuente para poder definir todo el camino que va a atravesar un paquete desde el momento en que ingresa a la red. y esto lo logra a través de la definición de una lista de segmentos o instrucciones que indican el camino de rotadores sistemas o enlaces por el cual va a pasar el paquete. Entonces al paquete al ingresar a la red se le añade una serie de instrucciones que ya indican todo el camino hasta el final. Cosa que no sucede hoy. Hoy cada enrutador define el siguiente salto. Los tipos de instrucciones pueden indicar un siguiente nodo al cual hay que ir un siguiente enlace al cual hay que ir incluso un siguiente peer BGP el cual usar lo cual es súper bueno para la salida de internet de los operadores. Puedo escoger con segment routing qué sesión BGP quiero utilizar o qué rutas las rutas de qué sesión BGP quiero utilizar para salir de mi red. Entonces bueno ¿qué necesito para segment routing? Simplemente los protocolos que ya vienen usando los operadores al momento como son ISIS o SPF y bueno BGP también si quiero hacer uso de instrucciones que permitan escoger al siguiente salto en base al peer hoy en día segment routing ya está disponible en bueno lo tenemos en Cisco sabemos también que Uniper lo tiene y otros otros vendors también están trabajando en esto porque es un esfuerzo que se está trabajando a nivel IETF entonces la estandarización camina muy bien y eventualmente todos los todos los fabricantes tendremos disponible ese sistema de ruteo nuevo. está disponible para MPLS utilizando las etiquetas MPLS convencionales donde estas etiquetas pasan a ser ahora identificadores del segmento ahora les explico bien cómo funciona eso y en el caso de IP versión 6 teniendo una red IP versión 6 pura sin necesidad de tener MPLS también puedo utilizar 7Routing y esto es muy útil en redes que no son MPLS y también en los segmentos de una red de un operador donde no tengo MPLS tradicionalmente como es el centro de datos todos los esfuerzos de estandarización se realizan a través del grupo Spring de IETF de hecho yo he tratado de impulsar un poco la inscripción de muchos de los colegas que conozco de operadores en este grupo para que podamos aportar porque la tecnología ya está en una etapa se podría decir temprana de adopción todavía hay mucha opción de cambio de optimizaciones a pesar de que ya existe código corriendo todavía podemos mejorarlo y es una oportunidad para todos también para colaborar en esto bueno pasando a segment routing ya aplicado a IP versión 6 van a ver que es relativamente sencillo lo que añadimos es un header adicional al paquete el cual contiene desde el nodo de ingreso toda la lista de nodos o enlaces por el cual por la cual va a pasar el paquete esta lista está definida por la misma dirección IP versión 6 de los nodos o de los enlaces entonces no tengo que señalizar nada nuevo no tengo etiquetas solamente tengo direcciones IP versión 6 y estas direcciones se colocan a la entrada de la red entonces el paquete llega a la red del operador inmediatamente se le pone un header que se llama segment routing header y el segment routing header contiene toda la lista de nodos IP versión 6 identificados a través de su propia dirección IP versión 6 por la cual va a pasar todo el paquete hasta el final yendo un poquito más a detalle entonces vemos por ejemplo ahí en la figura el paquete ingresando a la red desde el nodo X que podría ser un CPE un router del cliente o un router de un centro de datos hasta el nodo A que puede ser el PE o el router de borde del operador que ya soporta segment routing lo que hace el nodo A es definir el camino por el cual va a ir ese paquete a lo largo de toda la red ¿cómo obtenemos este camino? aquí viene algo muy interesante podemos programarlo manualmente como solemos hacer hoy definir un camino explícito manual o podemos hacerlo a través de un controlador SDN y eso es lo interesante porque esta tecnología hacerlo así poder programar todo el camino en un solo punto facilita hacer la ingeniería de tráfico desde un punto central por darles un ejemplo hace poco hice pruebas de esta tecnología con un controlador Open Daylight ustedes mismos lo pueden hacer porque es un controlador abierto lo que hace es establecer una sesión a través del protocolo PSEP entre el router y el controlador y el controlador le manda las instrucciones le manda todo el camino a los paquetes entonces en el momento que yo tengo toda la lista de segmentos ya tengo el paquete completo ya tengo el nuevo header para para el paquete IP versión 6 y y bueno el paquete ya empieza a avanzar lo que debemos notar es que es que la la dirección por ejemplo X me envía el nodo X me envía un paquete dirigido a Y y esa dirección Y no no permanece en el tiempo durante mientras atraviesa la red del operador esa dirección Y se coloca al final de la lista de segmentos en la cabecera de segment routing y se anteponen a a esa dirección Y las direcciones de los nodos por los cuales va a pasar el paquete entonces la dirección destino original termina última en la lista y se le anteponen todos los nodos por los cuales va a pasar el paquete en la red del operador lo que va pasando salto a salto es que se va actualizando la dirección destino mientras se va atravesando la red a través de un puntero y finalmente llego al destino original bueno brevemente en que consiste este este nuevo header como saben IPv6 se hizo desde un inicio para poder ser extendido y poder agregar nuevas funcionalidades a través de nuevos headers este es uno nuevo en todo caso es el segment routing header básicamente tiene la longitud del header el tipo de routing header porque se han hecho en el tiempo se han propuesto muchas opciones para hacer ruteo por origen en IPv6 de hecho el estándar partió con una opción que era el routing header 0 pero tenía algunos problemas de seguridad por lo cual se descontinuó a los pocos años este header es bastante similar a ese header original que era el routing header 0 para los que están familiarizados con él pero ya incluye por ejemplo la posibilidad de hacer validación de la integridad del paquete o del header con HMAC principalmente el header contiene toda la lista de segmentos ahí pueden ver segment lists que no son más que direcciones IPv6 regulares de 128 bits identifican a cada nodo por el cual va a atravesar el paquete el header está definido en el draft Previdi que ven ahí está en la versión 6 me parece desde hace un par de semanas los puntos principales del draft es que se define una lista como ya les dije pero es el concepto más importante por eso es que lo repito bastante se define la lista de nodos IPv6 por los cuales va a pasar el paquete cuando este ingresa a la red el nodo de ingreso el primer nodo es el que ya programa el paquete con todo el camino que va a recorrer algo también importante es este este cambio en la dirección destino del paquete la dirección destino no permanece igual a lo largo de de su camino sino que se va actualizando con el siguiente nodo que va a recorrer y esto nuevamente a través del CPM routing header entonces vamos a un ejemplo más concreto tenemos el paquete entrando dirección destino y y queremos que pase por los nodos A B C F G H de los cuales solamente los nodos de los extremos soportan 7 routing y los del centro lo que puedo hacer es definir una lista de segmentos que sea conformada por C F H I entonces cuando A recibe el paquete va a querer ir a C con dirección destino C y va a poder usar B o E cualquier camino que sea mejor y para esto no va a usar reglas de segment routing sino que va a usar reglas de ruteo convencional porque B y E no necesariamente tienen que soportar segment routing entonces esto hace que sea bastante interoperable bueno de CAF defino un destino explícito usando una dirección IP versión 6 que identifica a la adyacencia no al nodo F sino al enlace que va al nodo F y de F H igualmente puedo hacerlo de manera más flexible a través de un nodo que no soporta segment routing algo también interesante es que puedo implementar segment routing en modo IPv6 y en modo MPLS en la misma red teniendo por ejemplo IPv6 a los extremos y un core MPLS puedo desde el inicio programar las etiquetas MPLS que son los identificadores de segmento codificadas dentro de direcciones IPv6 también esto va a facilitar enormemente la implementación de Fast Reroute Fast Reroute es la posibilidad de poder conmutar tradicionalmente se dice en menos de 50 milisegundos ante una falla la flexibilidad que tiene segment routing para poder programar un camino explícito hace que esto se puede implementar en cualquier topología sea estrella o anillo cosa que no se podía hacer tan fácil antes con el FPA Fast Reroute también puedo implementar por ejemplo utilizar uno de los planos de mi red hay operadores que usan más de un plano como core podría forzar el paquete a ir a través de uno de esos planos utilizando direcciones Anycast y bueno también se propone que sirva para Service Chaining este concepto de Service Chaining está muy se está hablando mucho de esto sobre todo en el tema de virtualización de funciones en NSV entonces consiste en por ejemplo cuando entra el paquete yo le digo a qué instancias tiene que ir en el ejemplo ven el segmento está definido ya no por direcciones de nodos sino por direcciones de instancias entonces en la medida que mi instancia o mi servicio virtualizado soporte Segment Routing yo puedo hacer Service Chaining con Segment Routing también y bueno finalmente otro caso es que un CPE o un cliente puede escoger el camino por el cual va a atravesar la red del operador y eso ahí sí se recomendaría utilizar la inscripción entre el cliente y el operador aquí bueno algunos de los casos de uso que se están documentando en los drafts de Spring está viéndose la aplicación de Segment Routing como ven en diversos tipos de red y hay un draft que los documenta para los que preocupa el tema de seguridad todos los issues por los cuales se descontinúa el Routing Type 0 ya están solucionados en este nuevo Routing Header que probablemente vaya a ser el Routing Header 4 y bueno en resumen entonces les diría para terminar que Segment Routing propone una forma bastante más simple de hacer ingeniería de tráfico en la red de un operador y yo creo que en los próximos años estaremos viendo despliegues de Segment Routing en los cores de los operadores en nuestra región sobre todo cuando hay más interés de centralizar la optimización de la red o centralizar la ingeniería de tráfico en un controlador SDN aquí les dejo algunas referencias de drafts que pueden visitar y eso es todo bueno cualquier cosa ahí les dejo mi correo me pueden escribir yo estoy muy interesado en hacer pruebas de esto estoy bueno implementando un laboratorio local con Open Daylight y con Cisco Virl que es una plataforma de laboratorios virtuales que al alcance de cualquiera así que cualquier interés en esto me pueden escribir ahí y podemos conversar acerca de cómo funciona y de repente proponer algo gracias hola muchísimas gracias por la exposición Jean Pietro estuvo muy muy buena alguna pregunta para Jean Pietro o sea que todo el mundo viene también de la fiesta de ayer y estamos ok viene hola si Thomas Lynch Erickson toda la vida nos hablaron de que Surce Routing era malo en IP de pronto viene Segment Routing y hablan de Surce Routing nuevamente y también lo que veo con Segment Routing es qué diferencia hay con RCBPT eso por ahí es mea culpa porque yo llegué en el cuarto slide y no sé si lo explicarán adelante entonces ¿por qué volvemos a Surce Routing qué ventaja tiene esto o qué diferencias tiene con el Surce Routing de Policy Based Routing básicamente y ¿por qué no usar RCBPT que era lo mismo? yo decía tenés que ir por acá por acá por acá con RCBPT como tú dices logramos lo mismo podemos definir un camino explícito a lo largo de toda la red pero estamos añadiendo un protocolo adicional y estamos añadiendo una carga de control en los midpoints en los nodos de toda la red aquí los nodos del medio solo se tienen que preocupar de hacer el forwarding y todo el camino se define en el nodo de ingreso tengo IPv6 es mi único protocolo en este caso no tengo RCBP ni que mantener esos túneles y en el caso de la implementación para MPLS elimino LDP elimino LDP elimino RCBP es simplemente estoy utilizando el intercambio de las etiquetas en el mismo IGP estas son las ventajas el hecho de definir todo el camino en un punto inicial también me da ventajas en el programa puedo programar ese nodo y listo y lo que dijiste sobre la comparación con el PBR original y eso es un poco lo mismo no le dejo la inteligencia al medio de la red sino que defino todo en el punto de ingreso básicamente gracias hola buen día Fernando la pregunta es yo no estuve siguiendo tan en detalle lo que es segment routing pero si en uno de los drafts que vos mencionaste el que define el routing header se trató en el grupo Sixman y no se vio mucha intención de adoptarlo entonces la pregunta en tal sentido sería cuál sería la estrategia que tendría Cisco en caso de que eso no se adopte como trabajo porque actualmente no es un trabajo oficial de IETF lo que es segment routing en lo que es Sixman para lo que es definición del encabezado no se hubo una presentación en alguna de las reuniones pasadas y no se adoptó el documento de hecho por mucha gente se lo ve como controversial el hecho de insertar encabezados de extensión porque rompe nadie dice que esté mal pero si rompe con la premisa original de IPv6 que los encabezados que se tienen se colocan en el origen y no se toca eso en el medio es justamente lo que hace el encabezado se coloca en el origen en el nodo de ingreso y no se modifica en el medio yo no leí la especificación para ser honesto entonces puede estar diciéndote algo que puede estar completamente mal en una de las presentaciones que creí de Cisco nombraban como que le agregaban vos enviabas tu paquete en el medio de la red en el punto de ingreso le agregabas el encabezado del segment routing al egreso lo sacabas bueno en Sixman lo que se objetaba justamente es que eso iba contra la filosofía como estaba creado IPv6 personalmente no es que comparto o no comparta o sea no estoy tomando una posición al respecto no o sea lo que digo es por uno digamos entre otras cosas por ese motivo se lo veía como algo de cierto modo controversial y el documento no fue adoptado al momento entonces la pregunta es que cómo se progresaría esto porque por lo que yo veo de afuera es como que es algo por lo que parece como que Cisco le pone un montón de energía pero en materia de estandarización está como que no se ve para donde va al menos en particular lo que se no sabía sobre lo que mencionas sobre que se había objetado esa parte lo que sí sé es que la opción está creciendo bastante de hecho después podemos conversar con Álvaro Retana que está por acá él ha sido chair del grupo Spring que justamente ha estado liderando los esfuerzos de estandarización yo particularmente he participado en algunas reuniones del IETF y veo mucha al comienzo se notaban muchas discusiones objeciones y todo pero hoy creo que el camino es otro ya existe código no solamente en Cisco sino también en otros fabricantes así que creo que que se va a adoptar podemos de repente ver detalles después me interesa también eso que mencionas de la objeción que hubo bien gracias hola mi nombre es Hugo nombre por favor mi nombre es Hugo soy de Alcatel como tú dices varios vendors inclusive Alcatel forma parte del RFC de IETF en conjunto con Cisco y otros vendors y ya también estaba implementado en los routers de Alcatel el segment routing la pregunta es bien genérica yo también tengo acompañado bastante ese proyecto de segment routing bastante interesante quiere decir que el MPLS no 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 es necesario configurar ahora en una arquitectura en un backbone pero los dos podrían convivir la pregunta es se pueden convivir los dos segment routing con con MPLS ya sea con LDP o RSVP no sé una pregunta bien genérica si pueden convivir al tener la opción de que segment routing no tenga que apuntar al nodo inmediato sino a un nodo que está un poco más lejos el camino intermedio puede no necesariamente soportar segment routing y con eso tengo un LUSP y y poder eso esto está bueno porque podemos implementar segment routing de una manera gradual y no necesariamente tener que emigrar toda la red completa bueno está bien gracias hola bueno si no hay más preguntas un fuerte aplauso para bien Pietro gracias perdón simplemente para aclarar pude hablar con el director del área y la propuesta no ha sido rechazada pero todavía está siendo considerada no ha sido adoptada pero tampoco ha sido rechazada gracias Kathleen no te vayas lejos porque eso es la próxima dos preguntas Mónica tenemos dos de la misma perfecto tenemos unas 100 personas más o menos que nos están acompañando un poco más de 100 que nos están acompañando remotamente y una de estas personas hace una pregunta se llama Azael y dice ¿cómo se podría utilizar además el campo de etiqueta de flujos que en IPv6 no ha visto casos prácticos? ¿puedo repetir la pregunta por favor? no escuche bien ¿cómo se podría utilizar además el campo de etiqueta de flujos que en IPv6 no he visto casos prácticos? esa es la pregunta ¿cómo se puede optimizar además el campo de etiqueta de flujos? el campo de etiqueta de flujos ok bueno hay un campo sí de flujo pero que es propio de la cabecera original de IPv6 no me imagino que se refiere a ese y no este es un header completamente aparte es una funcionalidad completamente aparte del flow header que está dentro de la cabecera original entonces repitiendo es un header adicional que permite definir todo el flujo todo el camino por el cual va a pasar un flujo IPv6 a lo largo de la red ¿ahí había otra pregunta? ah esas eran ok y en cuanto a los casos prácticos de esto bueno todavía no no está disponible para IPv6 el tema de segment routing pero sí está disponible en los últimos en las últimas versiones de diversos fabricantes para MPLS así que ya se puede poner a prueba eso ahora implementaciones reales son pocas yo creo que hay operadores probando esa tecnología pero todavía no está 100% en producción muchas gracias ya en pietro bueno ahora voy a llamar a Kathleen Moriarty ella no está en la agenda explícitamente sin embargo bueno ella va a presentar un plan y un proyecto que es sumamente interesante Kathleen usualmente atiende a las reuniones de la de la ITF por eso es que se encuentra tan enterada de la parte de RFC draft y ese tipo de cuestiones quería hacer un paréntesis y comentar que el año que viene va a existir la primera reunión de ITF en Latinoamérica la cual se va a llevar a cabo en Buenos Aires en Argentina creo que es la primera reunión del año que viene y sería un momento especial para que intentemos asistir a esa reunión es la segunda vez que incluso se reúne en el hemisferio sur la primera la primera vez fue en Australia y ahorita bueno como mencionaba va a ser en Buenos Aires Argentina y sería obviamente desde la ACNIC queremos incentivar a que personas de Latinoamérica vayamos a esa reunión Kathleen nos va a hablar de un proyecto que se llama Code Match y bueno thank you so much Kathleen for being here que también Christian es uno de los que han apoyado a Code Match desde Internet Society se pueden conectar las cosas de IPv6 con Code Match pero vamos a cambiar un poquito de tema por favor si lo puede hacer avanzar si gracias muchas gracias bueno que es Code Match desde la perspectiva de IETF nosotros queremos conectarnos mejor con los con los códigos libres porque IETF siempre tuvo como lema que hubiera consenso en los códigos para hacer mover los estándares o sea que siempre hubo una conexión pero no siempre fue visible la idea detrás de Code Match es mostrar las conexiones entre los estándares y la implementación de los de los códigos de los fuentes libres y también de aumentar la accesibilidad de IETF para que nos familiarizamos con esto lo que hace de algunas maneras es una Code Match muy sencillo que ustedes ponen que han implementado IPv6 como hablamos esta mañana o una característica especial de IPv6 como la segmentación y ustedes quieren mostrar esta implementación al al draft específico y da un link entre las implementaciones que pueden ser que pueden estar en un repositorio de códigos de esa manera ustedes pueden ver cuánta atracción tiene un draft en particular otra idea del Code Match es aumentar la participación en IETF y proporcionar oportunidades para que la gente haga sus borradores de código y tengan un mentor digamos ustedes tienen un borrador en particular y tal vez tengan una implementación de esto ya pero a ustedes les parece que sería razonable que un estudiante experimente con eso y procure implementarlo o bien una clase como proyectos financiados por universidades donde los estudiantes trabajan juntos y hacen testing de aseguramiento de la calidad básicamente la persona que es el sponsor de ese borrador dice que serán los mentores de personas que están haciendo implementación de esa manera no se trata solo de hacer un match sino también hay un vínculo tipo mentores para que los estudiantes puedan hacer esto o un proyecto tipo senior de master en vez de tirar código entonces ese código podría ser utilizado después de manera que el code match tiene esos dos conceptos o sea el código ya existente que podría ser de código abierto o también el que es propietario y entonces ustedes tienen una compañía que tiene eso y ustedes quieren demostrar que lo han implementado así que ustedes quieren demostrar lo que lo han implementado y de hecho puede promocionar la implementación también así que hay beneficios para los que participan en esta así que he referido a los distintos temas el code match va a reunir distintas comunidades pueden ser investigadores pueden ser vendors puede ser gente del mundo de educación gente que no está tan expuesto a IETF pero quieren contribuir de una manera real si se ocupan de picar código pueden tener problemas con el borrador y pueden plantear esos problemas a los autores y como estudiantes esto es una enorme oportunidad porque de esa manera pueden contribuir y modificar un borrador y luego ser reconocidos si es un aporte significativamente relevante para ese borrador o sea que como estudiantes ya pueden tener cosas que luego resuenen la idea surgió de algo que se llama la Grace Hopper Celebration ¿quiénes de aquí han escuchado la Grace Hopper Celebration? nadie escuchó hablar de esto bueno esto es una conferencia de ciencias de la computación que se lleva a cabo en los Estados Unidos enfocado a la mujer así que la idea es que los estudiantes se familiaricen con empresas y con las ciencias de la computación el campo que esto significa cuáles son las opciones de carrera es un evento excelente que se lleva a cabo en otoño de cada año están invitados tanto hombres como mujeres ahora cuando se concurre a este evento la Internet Society tenía la siguiente intención nosotros llegamos a hablar con más o menos 200 estudiantes y vimos qué eran las cosas que les interesaban y qué sabían ellos acerca de ser expertos en ciencias de la computación sin duda existía una brecha mucha gente no entendía el trabajo que se llevan a cabo con las normas también el tema de el networking algo que no conocían conocían el tema de seguridad conocían los temas de programación y los big data así que tenía que estar expertos a personas como ustedes que están aquí en la sala de manera que es una actividad excelente es un congreso excelente y CodeMatch surgió de este evento para que nosotros pudiéramos educar a la gente de lo que era IETF y lograr que se involucraran en el tema tengo solo 5 minutos así que voy a hacer lo mejor posible para cubrir estos temas esta presentación se encuentra disponible en línea así que con eso puede ir mucho más rápido pero bueno las metas del CodeMatch son las siguientes es promocionar la colaboración abierta aumentar la implementación mostrar cuál es la conexión entre los borradores y código abierto así como la que es la implementación de los cosas propietarias y también tiene la intención de coordinar actividades así como una opción para incorporarse a IETF tenemos un enorme apoyo de Centroamérica y de Latinoamérica y Granville ayudó con la preparación de esto Christian ha sido también un gran apoyo FETA ha estado trabajando en esto y esto ha permitido aumentar la interfaz con CodeMatch nosotros estamos usando esto como un punto de ingreso para quienes concurren a la reunión de IETF en Argentina en marzo de esta manera las personas que aún no están familiarizados con IETF puedan seleccionar un borrador familiarizarse con eso y cuando llegan a la reunión de IETF tienen algo que decir cuando toman la palabra capaz que tienen que hablar con los editores de ese borrador y dicen bueno estuve picando código con eso y aquí encontré una cosa que podría estudiarse más creo que los beneficios son más que nada para los participantes participantes otro punto interesante son los blog fest si son estudiantes esto es una enorme oportunidad porque se pueden hacer testing de interoperabilidad con los vendors de su código entonces por ejemplo algunos vendors o sea pueden proporcionar la oportunidad para incorporarse a IETF por supuesto que hay otras normas que tal vez no serían las más adecuadas para los estudiantes nuestro mapa de ruta para implementar code match es el siguiente nos gustaría en Yokohama el mes de noviembre quisiéramos tener la liberación inicial y tal vez haya una reunión en junio donde tendremos la funcionalidad básica y entonces habrá una interfaz separada para code match como me queda muy poco tiempo voy a resumir aún más las diapositivas tienen el mock-up y básicamente nuestra interfaz esto es el borrador o sea más bien tendrá el aspecto de un prototipo pero podrán buscar por cosas tipo protocolo o grupo de trabajo en IETF y ahí encontrar algo útil para sus esfuerzos de codificación así que si ustedes tienen tres meses para codificar algo pueden seleccionarlo en base a las restricciones de tiempo que ustedes tengan cuál es el código que les puede interesar ahora voy a ir muy rápido por esta parte habrá una descripción de cada uno de los proyectos tienen el data tracker que es un programa de IETF esto es nuestro modelo de datos después se los puedo mostrar si a alguno le interesa y esto más bien es el prototipo proyectado tienen los dashboards pueden ver los code matches y pueden ver la popularidad y cuantas implementaciones se hicieron para un borrador especial o para un RFC y luego tenemos programados programas de incentivos esta es la lista de nuestros contribuidores hay bastantes personas que han colaborado en esto y está abierto a más voluntarios así que esto por favor me avisan a mí o le avisan a Cristiano Flaherty muchas gracias por el tiempo de ustedes alguna pregunta sobre el proyecto en lo personal pienso que es sumamente interesante y es una oportunidad genial que tenemos en Latinoamérica para podernos acercar a la YTF bueno tengo una pregunta como usual mi pregunta es supongamos que tú fueras una universidad en América Latina cuál sería el primer paso que podría dar esa universidad para participar en este proyecto bueno de hecho si hay una universidad que ya participa Alessandro es profesor en Brasil y él de hecho está colaborando con la codificación de esta interfaz una vez que se haya realizado eso podría ser tan sencillo como un profesor que le dice a sus estudiantes o nosotros que le avisamos a los profesores diciéndoles que esta es una oportunidad para que los estudiantes hagan código según las normas de IETF así que eso sería la fase inicial y quienes estén trabajando con compañías nosotros pensamos implementar un match para lo que llamamos un proyecto capstone digamos que ustedes trabajan para una compañía en América Latina y tienen interés en implementar un código más grande con unas 30 personas y a ustedes les puede interesar que los estudiantes hagan la codificación según las normas industriales en ese caso ustedes podrían auspiciar a una universidad en particular o hacer un llamado a las universidades interesadas típicamente la industria tiene que financiar este proyecto pero no es tanto dinero que se requiere para esto y con respecto a cultivar y que los estudiantes puedan codificar según la práctica de la industria sería una enorme ventaja para la industria y con ese tipo de proyecto podrían lograr que uno de sus arquitectos vaya y den clases y puede ser cada dos semanas o aún con mayor frecuencia pero de esa manera se incorporían procesos como los testing de calidad de la calidad etc así que de esta manera se le pueden enseñar las prácticas a los estudiantes y no salen de la universidad con la forma que aprenden a codificar en la universidad así que esto estará disponible en una fase ulterior de la seguro que hay bastantes personas asistentes en la parte del sector universitario bueno creo que también yo voy a estar a la orden en caso de que quieran conversar sobre este proyecto y con toda seguridad Kathleen va también a quedar a la orden y en caso de que tengan dudas preguntas con muchísimo gusto los vamos a ayudar Cristiano Flaherty también está muy involucrado como lo mencionó varias veces Kathleen también Carlos Martínez los menciono a ellos porque son personas que son asistentes al evento entonces con toda seguridad los podemos quizás encontrar en un pasillo y conversar con ellos bueno un fuerte aplauso a Kathleen thank you so much for being here bueno vamos a llamar entonces al señor Fernando Gont quien muchos de ustedes ya conocen es un experto en el área de seguridad en redes particularmente ha hecho un esfuerzo un trabajo gigantesco en lo que seguridad en el mundo de IPv6 se refiere fue desarrollador de y todavía lo es de su propia herramienta llamada IPv6 toolkit y bueno es autor de numerosos RFCs y drafts dentro de la IETF y bueno sin más preámbulos muchísimas gracias Fernando por estar aquí buenos días a todos mi nombre es Fernando Gont soy de Buenos Aires Argentina para quien no conozca el país el país es conocido por el fútbol el consumo de carne y mate y más recientemente por el uso de gas pimienta en partidos de fútbol de la copa libertadores esta presentación va a ser sobre avances en seguridad IPv6 y la idea básicamente es intentar resumir trabajo que se ha realizado o que en particular yo he realizado recientemente en este área como presentación súper breve mía a cambio un poquito la eso es en pdf ¿sabes? está ok trabajo desde hace tiempo en lo que es seguridad IPv6 y participo de manera bastante activa en lo que es IETF he publicado en este organismo una cantidad de documentos RFC y demás escribí también un set de herramientas para lo que es auditoría y lo que sería troubleshooting de lo que es IPv6 en el que tienen este ahí pueden encontrar el enlace ¿sabes qué? está el formato súper mal no sé si está ¿puede estar en pdf eso? sí está en formato libre office y pdf y es como que rebalsó la pantalla eso no es importante sí está horrible eso bueno la idea es entonces ir recorriendo distintos trabajos que se han realizado en el área de lo que es seguridad IPv6 en particular en lo que hace a mi trabajo si se quiere cotidiano en este área básicamente intento hacer lo que para mí es como un ciclo es intentar encontrar problemas en protocolos realizar herramientas que exploten esos problemas y una vez que esos problemas encontró que son digamos que existen en la realidad intentar diseñar soluciones para que eventualmente esas soluciones se adopten en las implementaciones que ustedes utilizan como breve reseña de lo que es direccionamiento lo que es direccionamiento IPv6 simplemente focalizando en las direcciones globales o públicas si así se quieren esa es básicamente la sintaxis donde tenemos un prefijo global unos bits para subredes y unos bits para lo que es el identificador de interfaz esto es súper similar para el que no esté muy al tanto con IPv6 súper similar a lo que es IPv4 y la única diferencia o la diferencia más grande que tenemos es de que en lo que hace el identificador de interfaz hay distintas maneras de seleccionarlo a diferencia de lo que es IPv4 donde simplemente tenemos ahí un número pequeño entre las posibilidades que tenemos por ahí la más conocida yo no voy a ir pasando por todas es la de incluir la dirección MAC en el identificador de interfaz eso es la manera que sea digamos que tradicionalmente se generan las direcciones IPv6 en lo que se conoce como Slack y el tema es de que luego de que el protocolo fue estandarizado se encontró que esas técnicas para generar direcciones IPv6 tenían implicancias de seguridad y de privacidad en lo que hacen a las implicancias de seguridad y privacidad la primera es de que las direcciones IPv6 permiten la correlación de actividades en el tiempo esto digamos traducido al castellano si se quiere es de que si yo tengo una dirección determinada y por ejemplo me conecto con un servidor determinado y más tarde me vuelvo a conectar con ese servidor el servidor mirando la dirección IP puede saber que yo soy el mismo dispositivo por así decirlo bien si alguno dice bueno como aplica esto IPv4 para bien o para mal debido al uso de lo que son los NATs si las direcciones en general son compartidas entonces esa identificación queda enmascarada si otra de las implicancias es lo que es es la correlación de actividades a través de redes acá es la misma historia nada más que estamos hablando de redes distintas tengo un equipo me conecto por ejemplo a un servidor ese servidor puede ir de alguna manera a identificarme ahora me muevo a otra red completamente diferente podría ser otro país o lo que fuera me conecto al mismo sistema al mismo servidor y el servidor puede saber que yo soy el mismo dispositivo que se comunicó antes que se comunicó antes ¿por qué? porque bueno decíamos antes que en el identificador de interfaz incluyo por ejemplo una dirección MAC esa dirección MAC supone ser única globalmente única entonces obviamente si dos sistemas se comunicaron con ese mismo valor que es globalmente único puedo asumir o inferir que se trata del mismo dispositivo ahí tienen en lo que sería el segundo valet tienen como dos direcciones en las cuales en el primero tienen el perfijo 2001 de V8 ¿esto tiene puntero láser? no, no bien esto tiene parece como un control remoto explosivo de bomba una cosa así porque tengo la antena digo voy a tocar y algo va a sonar acá tienen entonces dos direcciones donde en una ven que es la dirección 2001 de V8 con un determinado número en el identificador de interfaz y después tienen una dirección similar donde tienen el perfijo FC001 y ven que el identificador de interfaz es lo mismo obviamente ahí lo que está en letras bold es lo que es el identificador de interfaz y es lo que de alguna manera da la información del dispositivo la siguiente de las implicancias es lo que es reconocimiento en red deben haber escuchado millones de veces que a veces o que hay que se asume de que ustedes no van a poder escanear redes en lo que es IPv6 eso digamos esa teoría supongo que parte de asumir de que en los 64 bits que tienen del identificador de interfaz los valores de identificador de interfaz se generan de manera aleatoria que no es el caso entonces por ejemplo si uno tuviera direcciones tiene una red donde tiene por ejemplo todos los fabricantes de las interfaces de red son los mismos entonces hay toda una cantidad de bytes que no van a cambiar van a ser digamos van a ser los mismos en todos los casos y obviamente en esos casos se puede reducir el espacio de búsqueda y los sistemas se pueden encontrar si quieren un caso aún más obvio sería el caso en el cual por ahí tengo un prefijo IPv6 cualquiera de los que hay acá 2001 de B8 y por ejemplo el identificador de interfaz es simplemente un número pequeño 1, 2, 3, 4, 5 y demás sí perdón y el último de los la última de las implicancias de seguridad o privacidad es de que estas direcciones permiten lo que sería la realización de ataques que son específicos para el dispositivo le hace yo tengo un sistema conectado a internet y en principio digo normalmente yo no podría saber qué tipo de hardware por ejemplo ese sistema está utilizando salvo obviamente que utilice alguna herramienta de fingerprinting y demás ahora si decimos que en lo que es el identificador de interfaz incluye una dirección MAC esa dirección MAC es representativa del fabricante entonces yo mirando simplemente en la dirección IPv6 puedo saber cuál es el fabricante al menos de lo que sería la tarjeta de red de ese dispositivo si hubiera alguna vulnerabilidad específica de ese sistema entonces podría explotarla sin la necesidad de realizar ninguna otra técnica de reconocimiento esos son los problemas de alguna manera yo personalmente soy la idea que encontrar los problemas es digamos si se quiere es divertido o interesante pero a veces la idea es una vez que uno encontró los problemas intentar hacer algo para solucionarlos entonces acá sería la propuesta que nosotros llevamos a IETF para justamente solucionar estas cuestiones antes de ir a la solución puntual alguno puede decir bueno y qué hay de las direcciones temporales o de privacidad que deben haber sentido hablar alguna vez bueno esas direcciones de manera súper resumida lo que hacen es de que en adición a las direcciones que ustedes ya tienen por ejemplo esas direcciones que incluyen la dirección MAC ustedes generan una dirección que es aleatoria y temporal que varía en el tiempo hay varios problemas asociados con estas direcciones en primero es que son difíciles de administrar si uno administra una red local imagínese tener un montón de sistemas que todos están cambiando su dirección todo el tiempo no es tan bonito y eso es una de las cuestiones la otra de las cuestiones es de que por ejemplo en lo que hace a los ataques de escaneo no los mitigan ¿por qué? porque estas direcciones se generan en adición a las direcciones tradicionales entonces si yo ya tengo alguna dirección que es predecible que tenga direcciones adicionales aleatorias no me cambia nada sigo teniendo esas direcciones predecibles ¿qué es lo que propusimos nosotros? es de que se generen los identificadores de interfaz con esa expresión que tiene en la diapositiva obviamente si uno mira en el documento el título es mucho más complejo y tiene un montón de detalles y un montón de páginas pero de alguna manera se puede resumir de esa manera y la idea es que generen el identificador de interfaz por ejemplo calculando digamos aplicando una función de hashing sobre lo que es un prefijo un identificador de interfaz un contador y una clave secreta y demás en particular lo que es por ahí más importante o para que vean a donde apunta un poco la cosa es de que dentro de esa función de hashing lo que tienen es un prefijo y una clave secreta la clave secreta obviamente es lo que le aporta la clave secreta en conjunto con la función de hashing es lo que le aporta la seguridad a la cuestión esta y la cuestión es bastante simple si yo me conecto con un sistema o una red determinada el prefijo va a ser determinado prefijo entonces computo esa función sobre el prefijo y la clave secreta y obtendré un identificador de interfaz ahora imagínense que pasa por ejemplo si yo me muevo a otra red se supone que el prefijo cambió ahí y obviamente si uno de los ítems que tiene como argumento esa función de hashing cambió el resultado también va a cambiar entonces la idea es me voy de una red a otra automáticamente el identificador de interfaz va a cambiar obviamente si vuelvo a la red original en la que estaba como el prefijo va a ser el mismo de antes obtengo el mismo identificador de interfaz de antes básicamente entonces lo que obtenemos con esto con este esquema son direcciones que son estables dentro de la misma red pero que cambian a medida que ustedes se mueven de una red a la otra y aparte las direcciones no son predecibles quiere decir que si tienen todos sistemas aplicando este algoritmo entonces no hay ningún patrón que puedan seguir para escanearlo la buena noticia de esto es que linux incorporó creo si bien recuerdo en la versión 4.0 del kernel que en algún momento se va a incorporar en las distintas distribuciones una implementación de este algoritmo no recuerdo o me parece que depende de distribución en distribución si es que se va a habilitar por defecto o no pero si es superinteresante que esto esté implementado en linux hay una ahora esta propuesta que nosotros llevamos es para lo que es autoconfiguración o slack uno puede preguntarse bueno que puede pasar o que uno aplicaría para lo que es DHCP bueno nosotros hicimos lo que sería un port de ese mismo algoritmo para lo que es DHCP obviamente en el caso de DHCP las direcciones las computa el servidor y no el cliente y lo que tiene de bueno para el caso de DHCP es de que uno podría tener por ejemplo un montón de servidores de DHCP y todos esos servidores le van a entregar al cliente la misma dirección sin la necesidad de tener que implementar ningún protocolo para digamos coordinar o sincronizar los leases de direcciones ¿sí? ¿por qué? porque si los servidores utilizan la misma función de hashing y la misma llave secreta que es lo que se supone que uno haría en esa instalación entonces el resultado de ese algoritmo va a ser exactamente el mismo la única cuestión si se quiere curiosa es de que bueno este documento lo publicamos hace tiempo lo adoptó el grupo de trabajo en cuestión pero por motivos que yo la verdad muy bien no pude entender o seguir es como que estaba en consideración a ver si el documento se desadoptaba o abandonaba yo personalmente no lo entendí muy bien pero bueno la propuesta está otros trabajos relacionados con lo que es direccionamiento básicamente hay dos el primero de estos draft que ya está en su etapa final básicamente discute todas estas cuestiones de manera más extensa y el segundo que es más importante en ese aspecto lo que dice es básicamente bueno todo el mundo tiene que utilizar por defecto lo que hay en el RFC 7217 es una cuestión más bien procedural en algún momento estandarizamos el algoritmo como generar las direcciones pero nadie te decía a vos que vos tenías que aplicar ese algoritmo entonces este documento hace eso comentarios breves sobre lo que es encabezados de extensión todo el mundo sabe como es la estructura de un paquete IPv6 hay un encabezado fijo encabezado de extensión y los paquetes terminan en una estructura de tipo lista enlazado o daisy chain o como le quieran llamar la fragmentación se implementa también con lo que son encabezados de extensión y nosotros hicimos algo de trabajo en el área de lo que es cómo se utilizan o cuáles son las implicancias de los encabezados de extensión en la práctica o en la realidad hay algunos problemas asociados el primero es que si uno tiene una estructura de paquete bastante loca donde lo que tienen es una cadena de encabezados y se parte ese paquete original en varios pedazos una de las implicancias que tienen es que se hace difícil encontrar cuando utilizan encabezados de extensión la información de capa 4 que puede ser necesaria para una cantidad de cosas como por ejemplo aplicar políticas de filtrado otra de las cuestiones es de que en muchos casos el procesamiento de toda la cadena de encabezados de extensión se hace tediosa por ejemplo hay implementaciones de routers donde si uno quiere aplicar filtros terminan procesando estos paquetes en software y así otras tantas cosas lo que hace que en muchos casos los operadores filtren los paquetes que contienen el encabezado de extensión ahora cuando se hablaba digamos había incluso en alguna lista en la lista de operadores y ETF se hablaba del filtrado de lo que es paquetes con encabezado de extensión no se contaba con datos digamos demasiado reales entonces lo que hicimos nosotros es primero escribir las herramientas después realizar las mediciones de qué es lo que ocurre en la práctica de manera terriblemente súper resumida utilizamos dos sets de datos uno la lista de servidores que hay en el sitio del World of Pv6 Launch Day y otro el top de un millón de sitios de Alexa y esto es lo que sucede cuando uno envía a servidores en internet paquetes con distintos encabezados de extensión destination options de 8 bytes hop by hop options de 8 bytes y fragmentos IPv6 de 512 bytes esto es el packet drop rate quiere decir que por ejemplo en el caso rojo y amarillo en general tienen entre un 30 y un 40% de packet drop rate no es tan lindo acá también lo que medimos es bueno en el caso de que los paquetes se descartan bueno ¿dónde se descartan? nosotros intentamos medir en qué sistema autónomo se estaban descartando esos paquetes y lo que intentamos hallar acá es en aquellos casos en los cuales los paquetes se descartan en cuántos de esos casos los paquetes se descartan en un sistema autónomo diferente al sistema autónomo destino los números tampoco no son tan lindos entre un 20 un 40% en un sistema autónomo diferente quiere decir que los paquetes no llegan directamente al sistema autónomo final esto es lo mismo para lo que es el dataset de Alexa los números similares el drop rate por el sistema autónomo diferente la misma cuestión los números no son tan lindos por ahí lo bueno del caso es de que habiendo medido estas cosas se está trabajando para que la situación mejore comentario sobre esto actualmente lo que es el uso de encabezado de extensión es terriblemente problemático en lo que es internet pero por otro lado si quieren un lado positivo muchas veces ustedes escuchan en ámbitos de seguridad conferencias de seguridad que los encabezados de extensión es como la panacea para evadir sistemas de detección de intrusos y demás y la realidad es que con el drop rate que tienen nadie ningún atacante en general atacaría utilizando encabezado de extensión porque eso mismo hace que el ataque quede mitigado por así decirlo cuestiones en lo que hace ataques con encabezado de extensión lo que es evasión de cosas o de dispositivos como RA Guard y demás es súper ultra archiconocido aburrido y demás entonces no voy a hacer comentario alguno pero cuando estaba trabajando un poco en esto me vino una idea que en la práctica terminó funcionando y la cuestión es bastante simple supongamos nosotros partimos desde la premisa de que en lo que es la red internet pública se descartan en buena medida los paquetes que poseen encabezado de extensión entonces la pregunta sería bueno podemos hacer de alguna manera que los sistemas usen encabezado de extensión de manera intencional bueno una manera de hacer eso es generando el uso de fragmentación sin entrar en detalle porque esto por ahí es súper específico si ustedes envían un mensaje ICMP a un sistema pueden hacer que a partir de ese momento fragmente todos los paquetes entonces lo que planteamos es un escenario como este donde tenemos por ahí un cliente comunicándose con un servidor el servidor está enviando información al cliente y lo que va a hacer el atacante ahora es enviar un paquete ICMP falsificado al servidor de manera que ahora el servidor envía todo su tráfico fragmentado ahora si la red descarta los fragmentos entonces lo que termina sucediendo es de que tienen una condición de denegación de servicio ¿si? un escenario que yo no probé por motivos obvios pero siendo muchos de ustedes operadores da como para probar es que sucede si que se sucede en casos donde por ejemplo ustedes tienen dos peers BGP y hay casos en los cuales se descartan los fragmentos por ejemplo en B4 o en B6 por cuestiones de seguridad pero así todos si se procesan los paquetes ICMP podrían reproducir el escenario de atrás entre dos peers BGP ¿si? algo para probar cosas que hemos realizado como mejoras en este área RFC 7112 prohíbe estos paquetes raros donde uno tiene un paquete larguísimo con encabezados y los fragmenta en el medio esto está hecho y ya está implementado en muchos sistemas operativos otro de los documentos es el RFC 6980 que lo que hace es prohibir el uso de fragmentación para lo que es Neighbor Discovery Neighbor Discovery es como el ARP de lo que es IPv4 nada más que es súper más complejo y el uso de fragmentación hace de que algunos tipos de filtro que ustedes pueden querer implementar se haga difícil y tenemos este otro documento que es mucho más reciente que básicamente prohíbe la generación de esos fragmentos atómicos o dicho de otra manera que si a vos te envían un mensaje ICMP como el que yo describí antes para el ataque la cosa es que de acá en más no generes fragmentación que no exista manera de que alguien te fuerce a vos remotamente a generar fragmentos y finalmente ahí en lo que hace el filtrado de paquetes con encabezado de extensión no existía digamos consejos si se quiere en esta área entonces con un grupo de gente escribimos este draft sobre el cual estamos trabajando actualmente que lo que intenta hacer es analizando para cada digamos tipo de encabezado de extensión y demás proveer recomendaciones sobre qué es lo que uno debería hacer obviamente de alguna manera acá intentamos con esto mejorar la situación anterior conclusiones hay mucho por hacer yo creo que en general en lo que es el área de IPv6 inclusive en lo que es el área de seguridad desde mejorar las especificaciones parchear implementaciones y también escribir código que demuestre ideas y la idea es de que bueno esto por ahí es obvio que la cuestión es aprender lo que es IPv6 a fondo antes que sea demasiado tarde no sé si hay preguntas si no hay tiempo para preguntas igual está mi dirección de mail y tenemos una lista de correo donde se discuten todos este tipo de cosas esto hola gracias Fernando alguna pregunta para para Fernando mi disculpa para los traductores que seguro deben estar acordándose de mí Kathleen Moriarty ITF Kathleen Moriarty no sé si entendí bien lo que estabas proponiendo pero estás procurando poner IPv6 perdón la Macadrex y el header de Mac en vez de la opción randomizada como en los bits de 4 inferiores era eso lo que estabas proponiendo de hecho la idea era sustituir no el arbolito Slack tradicional para generar los IDs de interfaz sino tomas la dirección la MAC address y esos son los dos bytes y son los que se incluyen en el ID de la interfaz por defecto no debe ser la forma en que se generan los IDs de interfaz así que estamos sustituyendo lo que era la forma estandarizada de hacer las direcciones Slack con un esquema diferente que resulta en tener un número randomizado en el interface ID bueno creí que dijiste que querías poner la MAC address y eso tendría todas las implicancias de privacidad por eso es que quise preguntarlo la idea es eliminar suprimir eso utilizando el MAC address en el interface ID hace 10 años hizo una propuesta a través de una RFC que tiene un número randomizado no me acuerdo el número de esa RFC capaz que ya lo conoces no verifiqué ese documento no lo conocía pero sabes una de las cosas que teníamos presentes cuando planteamos este algoritmo era que el interface ID no debe ser un número randomizado queríamos que el interface ID fuera estable en la red y que también que se modificara a medida que pasamos de una red a otra en el caso de Microsoft por ejemplo como un ejemplo generan el interface ID como un nuevo randomizado pero es estable si pasan de una red a otra el número es exactamente el mismo y eso permite hacer el host tracking porque tienes un número universal que es constante y lo que nosotros queremos hacer es tener un número randomizado pero cuando pasan de una red a otra ese número tiene que cambiar así que no se puede rastrear en el sistema y tampoco la persona detrás si tal cual gracias bueno muchísimas gracias a Fernando Gont un fuerte aplauso superinteresante Fernando y el día de mañana hay una sesión compartida Flip con LACSEC Fernando Gont también es el chair de LACSEC y bueno vamos a tocar también temas similares a estos estamos muy retrasados en el tiempo vamos con Mariela Rocha ella viene de la de la Riu de Argentina que es la red de interconexión universitaria argentina corrígeme si son las siglas correctas antigua moderadora de este mismo foro y bueno las dejo con ellas con una muy breve presentación buen día hola a todos sé que no tenemos absolutamente casi nada de tiempo estamos muy pasados así que tenía una presentación de 10 minutos voy a tratar de hacerla en 5 pido disculpas a las traductoras voy a tratar de ir rápido no les traigo un proyecto técnico no es una presentación técnica sino que quiero hablarles de un proyecto colaborativo que muchos de ustedes ya conocen que de hecho lo utilizan pero muchos otros no lo conocen entonces se los quiero presentar estoy hablando del portal de transición para IPv6 para América Latina y el Caribe que es un portal de contenidos que es una iniciativa de la NIC que tiene infraestructura y soporte absolutamente de la NIC sin embargo lo bueno es que esto es totalmente abierto a la comunidad o sea lo que quiero decir con esto es que todos los contenidos que este portal de IPv6 tiene todos estos contenidos son aportados por ustedes por todos nosotros cumple con digamos cumple con estar traducido en los tres idiomas para fomentar el acceso y la utilización de toda la región se está implementado en español en inglés y en portugués es un proyecto que tiene más de siete años en línea es un proyecto que ha intentado siempre mantenerse actualizado y que ha ido de constante crecimiento siempre en cantidad de contenidos calidad de los contenidos y aumentando el número de visitas del portal bueno ¿qué encuentro en el portal? se estarán preguntando ustedes miren que buena captura de pantalla que justo cuando estaba pasando el banner quedó ahí congelado ese es el home del portal IPv6 con eso nos encontramos cuando ingresamos la url que ya les voy a comentar cuál es pero bien ¿qué pasa si yo soy una persona que recién está comenzando con IPv6? ¿hay algo interesante allí en el portal? sí podemos empezar desde qué es IPv6 acerca de mecanismos de transición desde generalidades hasta mecanismos de transición con detalles podemos acceder a información de cómo obtener un bloque de una asignación IPv6 si soy alguien que me interesa las estadísticas bueno encuentro estadísticas en el portal que están linkeadas con la web del ACNIC o sea que se van actualizando dinámicamente pero además cuento con artículos de interés si soy alguien que me interesa por ejemplo saber la opinión de diferentes personalidades de la región bueno hay una sección que es materiales de interés allí encuentro artículos de personalidades encuentro acceso a libros de IPv6 acceso a tutoriales también acceso a las presentaciones que se llevan a cabo los flip6 de hecho cuando termine este flip6 todas las presentaciones serán subidas al portal además tengo la posibilidad de contar con secciones de multimedia que me permiten capacitarme de alguna manera sobre IPv6 mecanismos de transición trabajos que se llevan a cabo en ITF a través de entrevistas y una sección muy interesante que son los podcast son archivos de audio que sobre diferentes temas de interés eso costa constante aumento eso va creciendo con el correr del tiempo y en gran parte gracias a la colaboración de ustedes miren esta sección también es muy interesante esto es una sección que se implementa ya hace varios años y que lo que muestra es cuáles son las organizaciones y empresas de la región que se encuentran en algún estado de implementación de IPv6 puede estar recién comenzando o con IPv6 ya implementado pero lo interesante es que estas organizaciones nos piden estar aquí listadas y de alguna manera también es como que están incentivando a otras a pertenecer a este mismo listado este listado ya tiene aproximadamente medio centenar de organizaciones de la región así que ustedes pertenecen a alguna organización que está implementando IPv6 o que ya lo tiene implementado por favor contáctese con nosotros para poder pertenecer a ese listado y quienes pertenecen a su país o están interesados en conocer en qué estado IPv6 se encuentra determinada organización puedan buscarlos ahí y contactarlos como es usual en estos sitios hay un formulario de contacto nos escriben a través de ese formulario y serán contestados a la brevedad y para ir finalizando recuerden estamos invitándolos a participar del portal a visitar el portal portal IPv6 lagnic.net pero por sobre todo estamos invitándolos a participar por favor no dejen de entrar a la sección de contáctenos escribirnos no olviden que también tenemos una dirección de twitter que es portal IPv6 lag hagan su suscripción para seguirnos los esperamos a todos disculpen el apuro pero fue necesario espero que les sea de interés y poder recibir muchos muchos contactos de ustedes para seguir siendo parte de este portal y haciéndolo crecer con toda la información útil para la comunidad les agradezco mucho gracias Ale a ti Mariela este bueno realmente estoy muy apenado de que el tiempo se nos fue pero también a la su vez creo que el foro ha sido muy constructivo de ese lado me encuentro muy contento yo también tenía una breve presentación que iba a dar no la voy a dar la voy a resumir en unas 15 palabras que es la siguiente el mes que viene en junio la ACNIC debe estar anunciando para que existan postulados para moderar este mismo foro yo voy a ser moderador del foro hasta este evento entonces lo que quiero decir están todos invitados por favor la lista el ACTF que mencionamos el día de ayer el anuncio para recibir postulaciones se va a hacer a través de esa lista obviamente necesitamos candidatos después de que tengamos varios candidatos se procede a un espacio de elecciones y bueno lógicamente el que recibe más votos será el ganador y vendría a ser el próximo moderador de este foro bueno habiendo dicho eso por favor muy pendientes mientras más personas postuladas obviamente va a ser mejor es un trabajo que es ad honorem yo en lo personal creo que es uno de los trabajos que más he disfrutado en mi vida Mariela fue mi antecesora y mi tutora hay muchísimas personas a las que me gustaría agradecer tengo cuatro años en esta posición y bueno es una de las cosas más enriquecedoras que he hecho en mi vida y bueno creo yo que lo que quiero es transmitirles a ustedes la intención de eso bueno y ya para finalizar el foro les voy a pedir que coloquen un pequeño video y ponlo en pausa a las 11 va a estar el señor Fadi presidente de ICAN en este mismo salón es muy importante que todo el mundo bueno muy conveniente que todo el mundo lo escuche que se presenten por eso el break va a estar muy muy reducido y de hecho el video es una pequeña historia que se publicó recientemente es una animación y en el mismo interín se puede comenzar a disfrutar el break bueno muchas gracias por el video y a ustedes por haber asistido hasta luego la triste historia de un IESP es un hijo que se presenta en un momento no muy grande un IESP que dominaba las telecomunicaciones del país se sentía poderoso y sin competencia cuando alguien necesitaba conectarse a internet siempre le ocurrían a ellos teniendo una generación del mercado enviado para todos sin embargo este IESP tan grande no había que preguntar nunca intereseis pensaba que tenía suficientes elecciones IP para abastecerse y no percibía indicador al mundo que le dijera tengo que tener nuevo protocolo todo por la felicidad durante esos años otro pequeño IESP empezó a probar y finalmente el teléfono y después comenzaba a regresar lentamente se dieron cuenta que el protocolo se marcaba una diferencia en sus clientes ganaban usuarios gracias a tener soporte de dicho protocolo su penetración en el mercado crecía ganaban más dinero y más respeto siendo más grandes les era más fácil conseguir mejores precios de equipos de tráfico y de interconexión todo funcionaba muy bien el IESP pequeño sencillamente no lo podía creer algo tan sencillo de implementar como IPv6 le rendía frutos inimaginables en cambio el IESP grande sufría porque sus clientes le decían que tenían que crear VPN y conferencias con otras partes del mundo que sus subsidiarias clientes y aliados de negocio en Europa y Asia si tenían IPv6 por ello IPv4 no les era importante el IESP grande a pesar de ser tan poderoso comenzó a tener problemas internos no eran problemas de facturación o dinero eran quejas del personal de ventas que no podían cerrar las mismas porque los clientes empezaron a pedir IPv6 y ellos siendo tan grandes e importantes sencillamente no tenían clientes corporativos pedían IPv6 usuarios residenciales solicitaban lo mismo incluso grandes licitaciones del estado cuando eso empezó a ocurrir el gerente de ventas tuvo quejas hacia los departamentos de producto ingeniería y operaciones estos últimos se quedaron sin palabras y algunos empleados fueron removidos por el dueño de la empresa al final a ventas no le importaba donde estaba la culpa sencillamente no podían obtener nuevos clientes posteriormente algunos vendedores al percatarse que estaban perdiendo clientes fueron contratados por el ISP pequeño que estaba buscando personal total ahora si podían pagar a importantes vendedores porque en realidad ya no eran tan chicos lo mismo ocurrió con el jefe de redes provenientes del ISP grande que sabía mucho de IPv6 pero la burocracia no le había permitido llevar a producción el novedoso protocolo luego el jefe de redes lógicamente trajo a su administrador de servidores de confianza y este a su personal de seguridad el ISP grande no podía creer lo que estaba pasando los vendedores contratados por el ISP chico provenientes del ISP grande venían con su enorme cartera de clientes todos potenciales para ser instalados se avecinaba una estampida de clientes del ISP grande pasaban los meses y el ISP chico ya no solo ofrecía internet su data center era mucho más grande importantes empresas trajeron servidores nuevos de caché y mucho más ahora ofrecían co-location hosting virtual hosting servicios de voz y video cuando el proveedor grande quiso implementar IPv6 tuvo que hacer las cosas rápidas le salían mal y con muchos errores además consultores y empresas se aprovechaban de sus problemas y cobraban mucho más para hacer las tareas con la premura que solicitaban aumentó el downtime de red las llamadas al call center y su prestigiosa reputación se venía abajo como es de esperar al final de esta historia todos en el cuento clientes y proveedores terminaron implementando IPv6 en sus redes esta animación está basada en hechos de la vida red real y se omitieron los nombres reales de los personajes y proveedores de servicio espero lo hayan disfrutado y colorín colorado este cuento se ha acabado bueno muchísimas gracias a disfrutar el pequeñísimo break que tenemos a las 11 que se ha acabado así Gracias por ver el video. 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 Gracias.